Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, una vez más. Hoy tenemos el caso de Diana Kerr. Me lo pidieron muchísimo, es un caso español y también está resuelto. Si quieren más casos resueltos o simplemente ver videos de este estilo, pueden hacerlo ahí en la que está en pantalla. Van a aparecer dos listas de reproducción para que vayan a verlas. También acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y acá, otra vez, está mi gata. No la voy a mover porque está muy cómoda ahí. Quisiera que se vea en cámara, pero la verdad es que realmente no la quiero mover. Así que bueno, sin más que decir, comencemos. Ella era Diana María Kerr López Pinel. Nació el 12 de abril de 1998 en Madrid, España. Ella era hija de Diana López Pinel, quien es argentina de hecho, y Juan Carlos Kerr Pintos, un gran empresario de la industria automotor e inmobiliaria. A su vez, Diana tenía una hermana menor llamada Valeria. Se podría decir que en lo que fue su infancia era bastante normal. Sin embargo, llegada a la adolescencia las cosas cambiaron. Sus padres se separaron en el año 2012, luego de estar casados por casi 15 años. Y la separación no fue muy buenos términos que digamos. En lo que compete a Diana y su hermana quedaron envueltas en las constantes disputas de sus padres por la custodia de ambas. Además de la división de bienes y todo lo que corresponde a ese tipo de situaciones. Ya fuese por esto o por otras cuestiones, la actitud de Diana en ese momento era lo que podríamos llamar la típica conducta rebelde de una adolescente. Su vínculo con sus padres no era el mejor y no le iba bien en el colegio. También durante ese tiempo tuvo una relación de noviazgo donde hubo muchos problemas. Pero no se sabe mucho acerca de estos detalles. Tampoco es relevante para el caso. Lo que sí es relevante es que desde este punto, la historia cuando se la ve en los medios, en diarios, etc. se puede ver como comienza a ir para el lado de que Diana tal vez tuvo un poco de culpa en lo que le sucedió. Desde ahora y antes de seguir con todo esto, quiero decirles, aclararles que no, no tuvo la culpa. Pero a la hora de analizar qué pasa en este caso, es bastante evidente que había una cierta narrativa detrás. A pesar de todas estas situaciones, la vida de Diana como adolescente era bastante normal. Le gustaba pasar tiempo con sus amigos, salir de fiesta y divertirse en general. Y es entonces, dado este contexto, que llegamos al día de los hechos. El 21 de agosto del 2016, Diana se encontraba vacacionando junto con su madre y su hermana en la localidad Puebla del Caramiñal, en la provincia de La Coruña, donde la familia de Diana acostumbraba a vacacionar desde siempre. Esa noche del 21 de agosto, su madre la lleva a encontrarse con un grupo de amigas que iban a ir a la fiesta del Carme dos pincheiros. Según se pudo averiguar, estuvo en esta fiesta alrededor de las 2 y media de la madrugada. En esta ocasión, le avisaba a su madre que se quedaría un rato más en esta fiesta antes de ir a casa. La última conversación por mensaje que se registró de Diana fue un poco alarmante, donde le contaba a una de sus amigas que alguien la estaba siguiendo. Además de seguirla, al parecer también le decía cosas. Esto sucede a las 2 y 43 de la mañana. Eso que les acabo de contar es lo último que se sabe de Diana con vida. Su madre notó a la mañana siguiente que su hija no había regresado y que no podía llamarla ya que su teléfono estaba fuera de servicio. Es entonces que decidió dar aviso a la policía. Y pese a que en este tipo de situaciones, ellos suelen esperar más de 24 horas de la desaparición para actuar, en este caso se hizo inmediatamente. Diana no se había ido con su DNI, no tenía identificaciones ni tarjetas, así que se concluyó que no se había ido por su propia cuenta. No era ni eso ni un secuestro, ya que en ningún momento se pidió ninguna clase de rescate. No se comunicaron con la familia, no hubo cartas, no hubo nada. La Guardia Civil se hace cargo de la investigación en un principio y comienza con las investigaciones habituales en casos de desaparición. Se intentaron reconstruir entonces los movimientos de Diana hasta el último momento antes de los hechos. Al tiempo que se desplegaba una búsqueda por los alrededores y también recolectaban testimonios que pudieran aportar al caso. Sin embargo, ella no aparecía por ningún lado. Al mismo tiempo, la historia captó la atención de los medios. Se realizaron búsquedas con decenas de voluntarios y miembros de la policía con perros rastreadores, pero no se encontró ninguna pista. Luego de esto, otros cuerpos policiales como la Infantería Marina, Protección Civil e incluso la Interpol comienzan a buscarla. Pese a no poder avanzar en cuanto a la búsqueda, sí se encontraron pistas en la reconstrucción de sus últimos movimientos. Gracias a las señales recogidas por las antenas, se pudo armar el camino que recorrió Diana hasta que su teléfono dejó de emitir señal. Esto fue en el puente de Taragonia cerca de las 3 de la mañana. Se estima que Diana estaba en el auto de alguien para estos momentos. El 27 de octubre, un pescador encontró el celular de Diana en el río que pasa por debajo del puente de Taragonia, exactamente donde se registró la última señal. A pesar de que el teléfono se encontraba en un estado deteriorado, se mandó a laboratorios para ver si podían recuperar los datos. Es decir, si ella iba en un auto, esto claramente indicaba que la persona que se la estaba llevando quiso deshacerse de las pruebas de dónde podía llegar a estar tirando el teléfono directamente al río. Las investigaciones avanzaban entonces en un rumbo bastante claro. Pero recién en noviembre se encuentra al primer sospechoso. Se trataba de José Enrique Abuin Gay, alias El Chicle. Un hombre de, en ese momento, 35 años, casado y con una hija adolescente. Una chica que había asistido a la misma fiesta que Diana esa noche. Además, su coche coincidía con la descripción del coche que algunos testigos habían visto y podía ser en el que se llevaron a Diana. Además, el recorrido que se captó por las antenas de su celular coincidía con el recorrido de Diana. Se podía decir entonces que El Chicle era el sospechoso perfecto. Había pasado dos años en prisión por traficar sustancias y además tenía una denuncia por violación de su cuñada, aunque luego esta fue retirada. Sin embargo, había un detalle que hacía que las sospechas en su contra no fueran tantas y es que, si bien el recorrido de las antenas era casi el mismo, en el comienzo diferían. Diana salía de la ciudad por un camino y El Chicle por otro. Esto hizo que por un tiempo las investigaciones no se centraran en él. Más tarde se volvió a citar a este hombre a declarar y en esa ocasión cambió la versión respecto de la primera. Esta vez fue acompañado de su esposa, quien respaldaba que él no había estado esa noche en la fiesta, sino que había estado con ella. La excusa para cambiar su testimonio es que esa noche había estado robando gasolina de otros autos cerca del lugar y por eso mintió en la primera declaración, claramente porque quería ocultar que estaba cometiendo otro delito. Y no solo su esposa respaldaba su coartada, sino que también varios otros familiares de él. Esto hacía que las sospechas claramente bajaran un poco más. A partir de ahí, si bien siempre se siguió buscando a Diana activamente, difundiendo su imagen por redes sociales y con una amplia cobertura de los medios, las investigaciones policiales en cuanto a pruebas o indicios quedaron estancadas. Tanto es así que en abril del 2017, ocho meses después de la desaparición, el juez de la causa congeló las investigaciones hasta que aparezcan nuevos datos. Esta historia tuvo una gran cobertura mediática con todo lo que esto trae como consecuencia. Como suele suceder en estos casos, se dieron a luz públicamente cosas, detalles de la víctima innecesarios. Como el divorcio de sus padres, su bajo rendimiento académico, su rebeldía, todo ese tipo de cosas que realmente la gente no necesitaba saber y que no era relevante para el caso. Se hicieron notas con posteos viejos de sus redes sociales, con sus pasados amorosos, se decían cosas como que se relacionaba con cualquiera, que iba demasiado a fiestas y un montón de otras barbaridades. Como queriendo echarle la culpa de lo que le había pasado, que si estaba en fiestas, era obvio que le iba a pasar algo así. Ese tipo de situaciones que ya hemos presenciado en muchísimos casos y que definitivamente se tienen que terminar de una vez. Porque es ridículo. Ya saben mi opinión con respecto a estas cosas, lo pueden ver en otros casos. Me enojo bastante. Además de estas circunstancias por parte de los medios, las tensiones entre los padres de Diana también se notaban en las declaraciones públicas que hacían ante estos. Era solo más leña de lo que los medios podían agarrarse. Se dijo que su madre tomaba todo tipo de medicamentos psiquiátricos, que la relación entre ellas era pésima, e incluso a los primeros días de la desaparición se llevó a decir que la madre de Diana tenía algo que ver con lo que le había pasado. Esto se basaba en que la ropa que llevaba puesta al momento de su desaparición estaba supuestamente en la casa. Dejando así como hipótesis que Diana había estado en la casa antes de desaparecer. Sin embargo, se demostró que esto era falso y la policía descartó rápidamente que cualquiera de la familia tuviera algo que ver con la desaparición. En medio de las investigaciones, el padre de Diana le quitó la custodia de Valeria. Esto nuevamente fue peor y algo de lo cual los medios se agarraban para seguir trayendo noticias nefastas. Durante todo el tiempo que duró el caso, la cobertura mediática era un desastre. Los medios dijeron cualquier cosa con tal de tener una primicia. Que el padre la maltrataba, que ella había intentado quitarse la vida, que odiaba a su hermana, que se peleaba con su madre, que se escapó para estar lejos de su familia y un largo etcétera de noticias claramente falsas, de cosas que ni siquiera eran relevantes para los investigadores. Finalmente, en julio del 2017, una empresa alemana logró desbloquear y recuperar la información del teléfono de Diana, lo que permitió tener datos más exactos sobre la localización la noche en la cual Diana desaparece. Con todo esto, se pudo armar una reconstrucción más completa de los hechos de esa noche y se dio con un dato clave. La hora en que Diana empezó a moverse coincidía con un momento en el que el tráfico de personas era alto. Esto hacía que las antenas de comunicación se saturen y desvíen la señal de los celulares a otras. Entonces, la posibilidad de que el chicle haya ido por la misma salida que Diana y que otra antena más lejana capte una señal era factible. Sin embargo, el chicle seguía teniendo su coartada de que no estaba en la fiesta y era, además, respaldado por otras personas. Pero ahora volvía a estar bajo sospechas, aunque no había pruebas suficientes para su arresto. Los detectives entonces siguieron con la investigación para poder encontrar algo suficiente como para arrestar al chicle, ya que no querían actuar prematuramente y que luego se salve por falta de pruebas. Pero todo dio un gran vuelco cuando el 27 de diciembre del 2017, más de un año de la desaparición de Diana, sucede un hecho que dispararía todas las alarmas. Una joven chica de la localidad de Boiro hace una denuncia de un intento de secuestro. Un hombre, a punta de pistola, intentó meterla en el baúl del auto. Afortunadamente para ella, el agresor lo hizo en un lugar transitado. Y cuando otras personas se percataron de esta situación, comenzaron a gritar y a intentar impedir todo esto. Lo que hizo que ella pudiese escapar a salvo. Cuando la chica describió a este hombre y a su auto, coincidían con la descripción de Abuin Gay, o el chicle. Así que, finalmente, el 21 de diciembre del 2017, la policía detiene al chicle y a su esposa. No solo por el intento de secuestro, sino además por su vínculo con la desaparición de Diana. Esta vez, la esposa de Abuin desmiente su anterior declaración y dice que ella no estuvo con él la noche de la desaparición. Sabiendo que ya no tenía más escapatoria, finalmente admite que mató a Diana. Sin embargo, dice que fue un accidente que la atropelló con su auto y que la tiró al mar. La policía, desde un principio, descartó esta posibilidad. Al día siguiente, el chicle vuelve a cambiar su testimonio. Ya es como la quinta vez en toda esta narrativa que la cambió de detalles a cosas más grandes. Y entonces, en esta última confesión, revela la ubicación del cuerpo. Se trataba de un pozo de agua en una fábrica abandonada que se encontró cerca de su casa. Allí la policía, efectivamente, encontró el cuerpo de Diana, que había estado en ese lugar durante 497 días. Abuin quedó detenido por el homicidio de Diana a la espera del juicio. Antes de ser enjuiciado por el caso de Diana, fue condenado a 5 años de prisión por el intento de secuestro en el caso de la chica de Boiró. En cuanto al crimen de Diana, Abuin cambió varias veces su versión de los hechos. Pero finalmente dijo que la había ahorcado con sus brazos porque lo descubrió robando gasolina de un coche. Que lo hizo sin darse cuenta y que no era su intención matarla. Entonces, ¿para qué la ahorcó? Cabe decir que habían sido casi 500 días que el cuerpo había estado en este lugar oculto y por lo tanto su estado no era el mejor. Pero de todos modos, las paricias forenses determinaron que Diana había sido ahorcada con una brida. Que sería esto de acá. Además, expertos argumentaron que la posición en la que se encontró el cuerpo no era la habitual. Y que esa posición poco común se debía a que antes de morir sufrió algo traumático y muy estresante. Por sobre todo, el chicle tuvo que defenderse y explicar su historia varias veces. Así que acá les voy a poner un clip o unos varios clips de cosas que fue diciendo para ampliar su historia. O corregir ciertas partes sobre el caso de Diana o el caso del intento de robo o secuestro. Salí a la carreta, al asfalto, para dirigirme con las garrafas al coche. Justo salgo por entre los dos camiones para irme al coche y me encontré con la chica de frente. Dejé las garrafas y me fui hacia ella para que no me delatara. Le eché la mano derecha al cuello. Y cuando le eché la mano derecha al cuello, ella se fue hacia atrás. Y mi reacción fue echarle la mano izquierda por detrás de la cabeza y sin darme cuenta de la presión que hacía. Cuando me di cuenta, cuando reaccioné, ya veí que estaba parada, que no se movía. Ricardo, que usted estuvo presente, ¿cuál fue el comportamiento del acusado cuando se localizó el cuerpo? Cuando llegamos allí, él no quiere acceder, no quiere acercarse. Yo voy con él, voy solo, va la gente detrás. Y yo no veía la zona que marcaba él, el pozo que él refería. Yo entendía que podía ser un pozo con lo que es el brocal del pozo, subido. Y yo no lo veía, con la falta de iluminación. Porque aunque tiene cristal, el cristal estaba tapado como con mantas. O tenía algún tipo de cerramiento que no entraba luz de…, no veía, no veía. Yo el pozo que él refería no lo veía. Pero él no quería seguir avanzando. Entonces, bueno, ahí hubo un momento, ahí un poco de tensión. Es decir, explícanos o marcamos bien la zona, por qué motivo no sigue si has venido hasta aquí. Él llega, marca y dice, hay una arqueta ahí, que la verás ahora cuando te acerques. Y él sí que tiene un cierto reparo a ir hasta allí. Que luego él da una explicación. Dice, mira, tengo reparo porque tengo la imagen de Diana ya muerta, fallecida. La meto por la arqueta, pero unos meses después o un tiempo después, no especifica también un tiempo después, yo creo que habla alrededor de un mes o un mes y pico, vuelve otra vez a la nave. Sí, sí, lo dice él espontáneamente y que por eso no quiere ir. ¿Y estaba su abogado delante? El abogado venía detrás, sí. Ahí lo que se está es colocando el maniquí en la forma en la que él dice que ya se encontraba el cuerpo de Diana y a raíz de eso, pues él hace exactamente lo que nos comentó a la hora de lastrar el cuerpo. Introduce primero un ladrillo, después el otro, sitúa el cable en el cuerpo de Diana y lo suelta. Durante este juicio en el que se explica lo que le pasó a Diana, claramente hubo muchas tensiones. El padre estaba, como es entendible, enojado. Tan enojado hasta el punto de hablar y que lo tuvieran que echar del lugar. ¿Podría haber sido tu hija? Por favor, salga fuera de la sala, salga fuera de la sala, lo siento. Lo siento, salga fuera de la sala. Sobre lo que fue el encontrar el cuerpo y por qué su estado era aún más deplorable, se le pidieron explicaciones al buzo que la sacó del lugar. Esto fue lo que dijo. Sobre cinco metros o por ahí que mi compañero me hizo la indicación de que ya la tenía él y yo la pasé. Y cuando yo la pasé iba completa, igual que la cogí. Después entiendo que por la falta de presión puede haberse roto o desmembrado más. Cuando llega arriba no tiene presión ninguna, con lo cual puede haberse roto más. Pero lo desconozco. ¿Te corta el cable? No, le pregunto. ¿Y por efecto de los gases que acumula el cuerpo, el cuerpo sube con rapidez, digámoslo así? Sí, el cuerpo no se encuentra tocando el fondo. El cuerpo está suspendido a 50 centímetros del fondo y está suspendido porque genera una fuerza vertical y el contrapeso la ejercen en contra, con lo cual es más fuerte en este caso el contrapeso, se mantiene flotando. Una vez que yo corto el cable, más bien tengo que mantenerla que no empujarla. Yo me tengo que realizar las operaciones con mi chaleco para mantenerme yo y no dejar escapar el cuerpo. Cuando emerge a la superficie, ¿el cuerpo cómo llega? ¿No llega completo? Claro, es que yo en la superficie no estaba, estaba mi compañero. Pero yo seguí invertido boca abajo hasta que me avisaron de que ya estaba fuera del agua. No puedo decir cómo llegó. No lo veo. Yo sigo invertido boca abajo en el pozo, yo no llego arriba con el cuerpo. Mi compañero es el que está arriba y llega arriba con el cuerpo. Pero si le avisan que haga una segunda inmersión, pues porque ciertas partes del cuerpo faltan, como la cabeza. Sí, efectivamente. Sí, que tal y como se ve en el vídeo, la postura es con los pies así antinatural. Para nosotros antinatural, bajo el agua no es normal ver así. Como arqueado y aún un poco hiperestendido hacia atrás también. Sí. Salió de casa a cuenta para robar gasoil, lo mismo que declara en el rapto de Diana. Con dos garrafas en el maletero. Vi un coche que me interesaba, me bajé del mío, me encontré con esta chica de frente y como necesitaba dinero le pedí el móvil. No, me quiso dar el móvil, forcejeamos y... Ella le ofreció dinero. Sí, pero me ofreció 20 euros. Un móvil vale más. La fiscal le pregunta si la rodeó con los brazos. Yo del brazo derecho apenas lo levanto. Estoy operado. Con la mano izquierda creo que le agarré la mano del móvil. En una mano llevaba una palanca. ¿Y si le puso un cuchillo en la nuca? No. 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 ¿Usted le exigió meterse en el Alfa Romeo? Para nada. ¿Abrió usted el maletero e intentó meterla? No. ¿La empujó usted violentamente? No, eso no es verdad. Ante las lagunas del chicle le ponen el audio que la joven grabó con su teléfono. Teño 20 euros, por favor. Por favor. Se sigue gritando corto, chico. Métete en el coche del móvil. El móvil no, por favor. El móvil no, por favor. Voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Quiere es Carla? ¿No? Perdona, tío. ¿Quiere es Carla? Vale, me echasme marchar. Vale, no, no. Vale, tranquila. Perdona, de verdad, no eres Carla. No, no es mi Carla. ¿Reconoce usted su voz en lo que acaba de escuchar? No, no lo reconozco. ¿Y la de la chica, por lo que habló con ella? No, tampoco. Finalmente, el 17 de diciembre del 2019, Abuin fue condenado a prisión permanente revisable, que sería la pena máxima en España. Bajo los cargos de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual, el cual no se pudo probar porque el cuerpo no estaba bien como para demostrarlo, pero de todos modos se sospechaba así. Y por último, homicidio grabado por alevosía. Aunque el caso no está del todo esclarecido. Es decir, el culpable no expresó exactamente lo que hizo, probablemente porque era peor. Aún así, por lo menos, está resuelto. Que sería que este hombre fue a la cárcel y que aunque no se sabe lo que hizo específicamente, porque él no quiso decirlo, se sabe que él fue el culpable de la muerte de Diana. Así que dentro de todo está resuelto. No se sabe exactamente la razón, por ahí simplemente quería secuestrarla, porque dudo mucho que le haya hecho eso a una persona simplemente porque lo descubrió sacándole combustible a un auto. Realmente no creo que esa sea la verdad definitiva detrás del caso, pero bueno, al menos está con la pena máxima en España. Así que bueno, si tienen más casos para recomendar, por favor déjenlos abajo en los comentarios, que los voy a estar leyendo. Y bueno, díganme qué opinan con respecto a este caso. ¿Hay algún otro detalle que quieran añadir? Pueden dejarlo abajo en los comentarios también. Y acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios, realmente lo aprecio muchísimo. Y gracias por ver el video hasta el final, darle like, comentar o compartirlo. De cualquiera de esas maneras ayuda muchísimo. Así que bueno, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.